En el cielo vi pasar un carrusel de quimeras deprimidas, En el mar mis evidencias navegaban aturdidas, En el bosque de mis penas me sentí desengañado, Me frustré tantas veces que creí que mi destino se vengó de mis antojos, Me detuve frente al cruel desenlace de mi historia, Y lloré desconsolado, me puse en modo entristecido, Con la pena de esta torpe realidad que me acompaña, Tiempo al tiempo, y los años no esperaron, Me dejaron desarmado, mal herido, cabizbajo y abstraído, De repente vi una luz intermitente y mutilada, Una luz de timidez acomplejada, De un menguado resplandor, redimida de entre sombras, Divisé un perfil delicado y pudoroso, Tenue imagen fantasiosa, de un amor insospechado, Parecido a un espejismo, Elocuente y convencido, Por su fuerza y su talento, Semejante a la silueta de una estampa refinada, Vi sus ojos empotrarse en mi mirada, Y su tez inmaculada me endulzó rápidamente, Vi apegarse a la idea de un encuentro ocasional imaginario, Todo fue tan inmediato, tan sutil, tan espontáneo, Me ha dejado impresionado, ilusionado, Es por eso, que ahora espero que regrese, A lo mejor en una noche como esta, Con la luna.